¿Qué pasa loco? ¿Qué te quito? Allá, allá. ¡Qué rico headshot, boludo! ¡Qué rico headshot que le metimos! ¿Cómo andas, gente linda? Bienvenidos a un nuevo episodio de Subsistence. Si no se perdió el episodio pasado, más o menos tendrán idea de qué carajo fue lo que pasó. Y lo tienen también enfrente en pantalla. Podemos meter uno por ahí bastante importante en lo que es la base. Y es el panel solar. Acá lo tienen construido. ¡Oh, querido! No genera una mierda. Comparado con lo que es la turbina eólica, cuando construimos por primera vez la turbina sin la subgrace, genera exactamente lo mismo 0.08, 0.06. Obviamente que esto depende con la luz que le pegue a lo que es el panel. Ya lo probamos en el final de lo que fue el episodio pasado. Generaba 0.08 estando con 50% o con 93% de luminosidad o luz del día. Así que no creo que haya mucha diferencia a lo que es 50% y 90%. Así que va a quedar en esta posición probablemente. Después cuando veamos cuando empiece a... ¡Uy, loco! ¡Wah! ¡Me está afeitando la cabeza, boludo! Ahora cuando veamos cuando amanezca de última, vemos de setearlo más o menos que quede perpendicular al recorrido de lo que es el sol. Pero no creo que lo afecte mucho en lo que es la generación. Ya como pueden ver, está con 0.02. Bueno, ahí ya con 34. 24% de lo que es luminosidad. 0.02, obviamente va bajando. Cuanto menos luz, menos generación. Eso tiene sentido. Podríamos, si quisiéramos, mejorarlo con este 25% de eficiencia eléctrica. Necesitamos subir un poquito más lo que es la masa. Así que lo que voy a hacer es prender el generador. Perdón, el generador, el reciclador, mejor dicho. Y voy a prender también este generador que le queda un poquito de combustible del episodio pasado. Esto es otra cosa más que hicimos también en el episodio pasado. Hacer un segundo generador para duplicar la generación de energía en lo que es la base. Para no estar esperando tanto tiempo. Vamos a esperar un poquito más que creo que necesita 80 nomás de lo que es masa. Sí, 80. Después necesitamos un lingote, hierro, circuitos y tendones. No necesita mucha cosa, sinceramente. Otra cosa más que también estuvimos viendo en el episodio pasado. Eran las bases Hunter que están cerca de nuestra base. Nos estuvimos chusmeando esta. ¡Opa! Mirá. Menos mal que me acordé que estaban estos locos acá. Los habíamos visto en el episodio pasado pero me había olvidado que estaban los locos estos. Acá había otra parte rogue en lo que era una piedra. Cerca de lo que era el recorrido que hacíamos habitualmente para farmear. Se ve que los locos estos se fueron cuando se setió esta base en este lugar. Mejor porque estos locos no los matamos. No pasó nada. Los vimos de pedo. Una vuelta que estábamos farmeando acá. Me había olvidado y por suerte que los llegamos a ver. Y no nos mataron. No nos cruzamos con ellos. Nada. Lo que sí miramos en el episodio pasado fue la base esta de un comentario que ustedes me habían hecho en la serie en algún momento, en algún episodio. De que la tercera base de lo que es el mapa sería la más cheteada. La tercera base, actualmente lo que es este mapa, sería la que está en el norte. Y la que intentamos radiar en algún momento en la serie. Y que, ta, lo mandamos tremendo fail. Salían Hunters por todos lados. Había una piedra. Se levantaba la piedra y salía un Hunter. Había Hunter por todos lados. Creo que había 6 o 7 en total en aquel momento. Bueno, pero esta base, la que estamos hablando ahora, sería de madera. La estuve mirando en el episodio pasado. Esta base es de madera y me está tentando... ¿Qué me está tentando? No sé que me está tentando. Me está tentando radiarla. ¿Por qué? Porque es de madera, boludo. Tiene puerta de madera. Tiene estructura de madera. Y máximo habrá, no sé, 4 Hunters. Así que eso está bastante tentativo para poder radiarlo hoy. Vamos a ver qué onda. Ahí se apagó lo que es el generador. Vamos a mirar la masa. No llegué todavía a la masa. ¿Qué la varió, boludo? Vamos a meter un poco más de combustible en lo que es este... 5... 5. Bueno, metemos 5 en 1. Metete en este. Prendete. Y vamos a meter 5 de combustible en otro. Y lo prendemos también. 5 acá. Bien. Para no esperar mucho, digamos, en lo que es la generación. Allá está la gallina. Una gallina que ya cambiamos en el episodio pasado también. Matamos una que era level 10. Y metimos una nueva. ¿Para qué va a agarrar? Tenemos los lingotes acá. Lingotes. Estos que no me acuerdo para qué carajo los habíamos crafteado. Pero bueno, me los voy a agarrar. ¡Pau, boludo! Tenemos un montón de lingotes. ¿Qué pasó acá, boludo? Circuitos. ¿Y qué más era? Ah, tendones. Tendones, tendones, tendones. Acá tenemos tendones. A ver, querida. ¿Qué más necesitas? Creo que nada más. Ay, metal. Ya lo puedo hacer. Ya lo puedo hacer. Apaga el reciclador. Apágala, apágala, apágala. En realidad este era bueno dejarlo prendido por un tema de que ahora cuando construyamos el... No, no. Dejálo apagado. Cuando construyamos el upgrade me va a consumir toda la masa. Metal. Venga para acá. Y ya me agarro lo que es la ceniza. Para así ya la meto arriba. Dale, querido. Apurate. Rapidito, rapidito. Esto. ¡Uh! Primero upgrade de lo que es el generador. Bueno, el panel solar está construido. Vamos arriba, carajo. Ahora, el segundo upgrade de lo que es el panel solar necesitamos cristal. Y en algún momento ustedes en la serie me comentaron de que el cristal se consigue en la cueva subterránea de lo que es el lago. Necesitamos obviamente el equipo de buceo y toda esa perolata para poder bajar a esa zona. No lo tenemos y va a pasar muchísimo tiempo en la serie hasta que lo podamos construir. Por ahora no es importante. Y también lo que me estuvieron diciendo de que en las cuevas hay hunters. What the fuck, boludo. ¿Cómo carajo se setearon ahí abajo? No tengo ni idea. Pero tenemos que tener cuidado en el momento que nos metamos en el lago. Para meternos en las cuevas subterráneas. Tenemos que tener cuidado con los hunters de las cuevas. ¡Qué divino! ¡Qué divino! Metete todo el fertilizante acá. Bien. Y ahora lo que voy a empezar a hacer es prepararme si queremos salir a rayar. Tenemos que prepararnos, gente. Lo que voy a hacer es la magnum. Tenemos bastantes balas de magnum acá en la base. Casi 20 en total. ¿Dónde es que están? Acá. Tenemos casi 20 balas de magnum. ¿Estamos? Bien. Estamos bien. No me puedo quejar. Pero tenemos que construir la magnum. Que no sé qué es lo que necesita. Tela y... Esos encarajen tenemos bastante. Acá tenemos. Casi 30. 32 tenemos. Bien. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. Después utilizamos tela. ¿Para qué mierda necesita tela esta arma? Es como que... ¿What? Tela. No tiene ningún sentido. Para el mango. No, no. No tiene ningún sentido, boludo. Vamos a hidratar lo que es el huerto. Mientras se construye el arma nueva esa. Dos para acá. Ah. El otro. El otro. Bien. Que tiene dos plantas de algodón. En el episodio pasado también terminamos formeando dos plantas de algodón. Que ya si quisiéramos podemos craftear alguna ropa elaborada. La verdad que me re olvidé de hacer algo de eso. Este... Uy. Las gallinas. ¿Cómo comen estas hijas de la madre? Tomate una botella y la otra la metes ahí. Vamos a agarrar... ¿Qué es aquello? Ah. Es un animal, boludo. Caminando. Es un oso o algo. No sé qué mierda es eso. Pero alejate un poquito. ¡Wow! Se viene tormenta. Vamos a ver cómo genera en total lo que es la turbina eólica al máximo y el panel solar. Bueno. Ahora el panel solar no está generando nada porque estamos en la plena oscuridad. Pero estaría bueno mirar a ver cuánto genera en total. Debe llegar al 1, algo de generación. No seas malo. A ver alguna beta de mineral acá en la vuelta. Estamos... ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Un chancho! Boludo. En el episodio pasado un chancho de mierda nos campeó la base todo el episodio. Absolutamente todo el episodio. Y otro chancho más ahora. ¿Qué pasa con los chanchos? ¡Wow! ¡Jabalí! ¡Chancho! ¡Jabalí! Es lo mismo. Es una especie de chancho. No sé qué onda con esos bichos que nos vienen campeando en todos los episodios. En el episodio pasado no se fueron. Y ahora está acá de vuelta. Debe ser el hermano gemelo de este loco. Vamos a guardar todas las cosas que no necesitamos. ¿Para qué había agarrado esto? ¡Ah! Para mejorar la cuestión de arriba. Ya está hecho. Así que no importa. Esto lo voy a guardar. La tela la guardo acá. Creo que la necesitamos. Tenemos mierda y... Bueno, la mierda la voy a agarrar para ponerla allá arriba. Y bueno, tentones. Guardalos acá que no necesitamos. Lo que tenemos que hacer para poder ir a raidear. Me parece que va a ser una plataforma para ponerla al lado izquierdo. Porque la vez que nosotros fuimos a raidear a esta gente. Como que nos rugearon por ese costado. Precisamos hacer una plataforma triangular con una ventana triangular. O pared con ventana. Para poder hacer un ataque más eficiente. Esto lo voy a meter acá que no necesita más. Y esto lo meto acá. ¡Muy bien! Tenemos la Magnum, loco. A ver, ponete la Magnum que quiero verla. ¿Dónde está? ¿Qué es lo pongo? En el arco. Porque en el arco no me voy a llevar el arco. ¡Magnum! ¡Pero pedazo de trabuco, boludo! Según me comentaron ustedes, con una bala de esta pistola. De esta arma. Los guayotea. ¡Lol! Tenemos bala de sobra, boludo. Tenemos bala de sobra. Vamos a empezar a prepararnos. Que tengo muchas ganas de salir a partirles el culo. Esto es loco. Mirá, ya tenemos una plataforma. Genial. Lo que tendría que hacer ahora es un cofre para guardar cosas de raideo. O sea, los picos. No voy a hacer ninguna granada ni nada de esas cosas. Voy a hacer picos. ¿Y qué más era para...? Necesitamos una plataforma. No, una ventana. Una pared con ventana. Sería esta. Así que vamos a agarrar cuerdas, clavos y madera. No, esta no. La otra madera. Esa. Perfecto. Te crafteaste una. No tenemos nada de madera. Tablas. Hacete alguna que otra. Así ya se va crafteando. ¿Y qué más? Bien. El cofre. El cofre. El cofre. Para acá me volví el cofre. ¿Dónde está el cofre? El cofre. El cofre. Acá. No necesita tanto material. Cuando se vaya haciendo lo que son las tablas. Lo construimos. Y vamos a terminar de prepararnos. También lo que me gustaría hacer capaz es un kit para curarnos. Necesitamos combustible. ¿Qué más? Tela y el aceite este que tenemos ahí de sobra. Voy a hacer un kit solo para vaca. Como quien dice. ¿Es este aceite? Sí. Bien. Voy a hacer uno solo. No quiero quemarlo todo tan rápido eso. Porque va a ser necesario para el futuro. No sé. Necesitamos el combustible en realidad para los generadores. No para hacer cosas para curarnos. Vendas tenemos ya en el inventario. Tenemos tres seteadas. Estamos, creo yo, sobrados. Y lo que son balas. Tenemos balas de pistola. Que creo que la pistola está full. A ver. Sí. Está full. Bien. Estamos bien. No sé. No sé cómo va a resultar en realidad por un tema de que hace tiempo que no nos damos vuelta en esa base. Deben tener casco todos los locos estos. Así que vamos a ver cómo lo encanamos. Ya sé que crafteó lo que es la plataforma triangular con la ventana. Se está haciendo todo lo demás. Vamos a esperar un ratito que se termine de amanecer un poquito más. Y no. Ah. Los picos tengo que hacer. ¿Dónde están los picos? Picos, picos, picos. Lo olvidé. ¿Dónde? Acá están los picos. Preciso metal. Cuatro picos para romper una puerta de madera. Uno, dos. Ah, mierda con la madera. Bueno, voy a esperar que se siga crafteando la madera esta y terminamos de construir lo que necesitamos. Me viene a dar una vueltita por el escenario farmeando un poco de madera porque... Wow, estamos cortos. Estoy crafteando... ¿Cómo es? Tablas para poder hacer lo que es este la... El cofre. No tengo materiales. Bueno, no tengo madera en realidad. Estamos en el horno. Y no quiero que pase tanto tiempo en game por un tema de que cuanto más tarde vamos a raidiar, más vamos... Se va a venir la noche cuando empecemos a romper la puerta con el pico. Y eso va a ser un poquito tranza. Me parece que lo que voy a hacer va a salir a explorar en este próximo día para conseguir bastante material. Bueno, en realidad lo que es madera y cosas. No tenemos cobre para poder hacer... Si pudiéramos hacer una granada estaría muy de más para romper lo que es esa puerta. No tengo cobre. Estamos en el horno con el tema del cobre. Voy a volver a la base. Voy a guardar todo lo que estamos crafteando. Y próximo... En el próximo día o en el próximo mañana vamos de una y lo vamos a raidiar a estos locos. Voy a prepararme lo mejor que pueda con el tema de... Bueno, de las cosas que ya las tenemos hechas en realidad. Pero me gustaría conseguir, como les digo, cobre para poder hacer una granada. Sigue el chancho dando vueltas acá. Me gustaría hacer una granada para romper la puerta de madera. Por lo menos con una granada que le lleve más o menos cerca a lo que es el 50% de vida. Y ya ahí me quedo tranquilo. Me quedo tranquilo de que después es pegarle con pico y ya está. Estamos todos como locos. Quiero raidiarlo, loco. Quiero raidiarlo. Quiero romperles el orto. Y bueno, vamos a ver qué sucede. Primero, como les digo, guardar todo lo que haya... Que no necesitamos y nos vamos a dar una vueltita para salir a farmear. Tenemos que tener cuidado allá arriba porque en el episodio pasado había una party rogue y no sé si se movieron o qué, pero cuando se sentió una party rogue en el lado contrario, básicamente acá atrás, no sé si la de acá desapareció. La fogata por lo menos de noche no figuraba. Así que vamos a tener que agarrar por el costado, por atrás de este oso del orto que me va a romper la pelota. Y chumpear un poquito de lejos a ver si no vemos nada raro ahí arriba. Y nos metemos en esa zona para poder farmear. Allí hay un cofre. Estaría muy de más encontrar un cofre militar como encontramos en el episodio pasado. Muy de pedo, pero que muy de pedo. Así, explorando toda esta zona. Estaría muy genial, loco. Esos cofres de mierda nos dan una cantidad abismal de materiales. Vamos a farmear nuestro tronco. Pronto. Todo para el bolsillo. Y vamos a tener que mirar allá arriba, como les digo. Ay, mirá ese cofre militar ahí. Qué bien que viene, oh. ¡Flaco! ¿Me vas a dejar lootearlo? Estaría muy de más conseguir balas de escopeta de gratis. Se está yendo para allá. Bien, genial. Porque tenemos dos nada más. Y estaría muy de más tener por lo menos tres. Bueno, balas de pistola. Algo es algo. Estaría muy de más ir a radiar con tres balas más. Cinco en total. O seis como mucho. Para cuando rompamos la puerta y estén los hunters metidos ahí adentro. Que van a spawnear. Seguro que van a spawnear adentro. Ya nos pasó cuando lo fuimos la primera vez. Para encajarle un buen escopetazo en medio del pecho. Y olvidarnos. De última tenemos la Magnum con mucha bala. Y lo matamos con Magnum. Bueno, no tengo ni idea. Pero estaría muy de más tener mucha bala. ¡Mucha bala! Hoy radiamos esa base seguro. Seguro. ¿Será un fail? Veremos. Veremos, dijo Kika. A ver si están allá arriba los locos estos. Pará. ¿Es en esa piedra? No. Es en la piedra de atrás. Bueno. Voy a tener que farmear este tronco que lo quiero. Porque en realidad es el que más madera me da. Yo no veo a nadie ahí arriba. Así que probablemente se fueron. Despaunearon estos locos. Sí, sí. Para mí es que despaunearon. Mirá. Si hago esta visión media rara. Ahí arriba no hay ninguna fogata. Bueno. Se nos fueron nuestros amigos. Mejor. Mejor porque vamos a poder pasar tranquilos. Y vamos a seguir farmeando toda esta zona. Vamos a seguir recorriéndola. Y agarrando lo máximo que podamos de cosas. Ya agarré una veta de cobre en una montaña allá atrás. ¿Dónde está? Acá. Para algo me va a servir. No sé si llego a... Para craftear lo que es la granada. El único que me falta limitante que tengo sería el cobre. Yo no te puedo creer, vos. Si no están los hunters. Están los bichos de mierda estos que te campean, vos. Tengo que tener cuidado con el oso. Que el de abajo también se lurió. ¿Te quedás ahí arriba? Bueno. Vamos a seguir dando vueltas. Y evitando a estos bichos de mierda que vienen a romper las bolas. Sí. El oso se había luriado. Mirá. Vámonos acá. Bueno. No nos podemos quejar. Tenemos una tonelada de materiales arriba. Bastante cosa. Así que estaría bueno darme media vuelta y volver a la base. Inclusive agarramos dos betas de cobre. Que eso yo calculo que me va a alcanzar para hacer una granada. Así que atentos. Allá no veo nada. Rogues acá en la vuelta. No me pareció ver ninguno. Estuve chusmeando un poco por los alrededores. Sé que por ahí arriba había uno. O sea, porque en un episodio pasado nos cruzamos con alguno cuando quisimos explorar todo el mapa. Desde acá arriba para la izquierda. Ya habrán desaparecido. Pero da la casualidad de cuando quisimos en ese episodio dar una vueltita por acá. Apenas nos metimos en esta zona que no exploramos. Nos encontramos con una party robe. De pedo que no nos mataron en aquel momento. Muy de pedo. Vamos a dar o terminar de dar una vueltita por acá. Estamos un poquito pasados de lo que es el mediodía. Para así ya nos vamos a la base. Voy a mirar esa piedra gigante. ¿Esto me dio zanahoria? No, me dio semillas. No tengo frutas, loco. Se me está cayendo un poco lo que es la hidratación en el personaje. Estaría muy de más encontrar otro cofre militar. Ahí enfrente hay una gallina. Creo que es una gallina. Sí, es una gallina. ¡Flaca! Ahí. One shoteada. Tres gallinas vivas tenemos en el inventario. ¡Boludo! Mirá. Todas las hermanas. Dos vivas acá y una tercera. ¿Qué la marió? ¿Es un pedazo de metal? No. Bueno. Me fijo esta piedra y me parece que me doy media vuelta y me doy la base. Porque tengo mucha cosa arriba. ¡Uh! Mirá que bien. Metal. Me gustaría que sea cobre, no metal. Esta debe ser como la cuarta beta de metal que agarro. Impresionante la cantidad de metal que tenemos. Y en la base ya de metal crafteado o refinado tenemos una tonelada, loco. Nunca está de más. Cuanto más me den, mejor, loco. Vamos a la base, gente. Tengo mucho material. No me quiero cruzar con ningún peligro acá en la vuelta. Y si llegamos a morir, estamos en el horno porque perdemos mucha cosa. Vámonos. Llegamos. Sanos y salvos. Sin muchos problemas en el camino. Sin ningún problema en realidad porque no nos cruzamos con nadie. Ni con bichos, ni con hunters. ¡Perfecto! Cuatro betas de cobre nos farmeamos. ¿Qué es eso? ¡Ah! Era un ciervo. Me cagué todo. Bueno, un ciervo o un alce. No sé qué era, pero se fue corriendo. No sé. Se fue para allá. No importa. No importa. Me cagué todo. Cuatro betas de cobre farmeamos. Una de las últimas fue en esa piedra ahí enfrente. Así que bien. Tenemos bastante cobre. O sea que sí vamos a poder hacer una granada. Me voy a quedar tranquilo para romper bastante rápido lo que es la puerta de lo que es la base hunter. Primero tengo que matarlos. Así que pica por favor. Callate la boca. Primero tengo que matar a los hunters. Así que... ¡Uy! Se me apagaron la fogata. ¡Qué mierda loco! Mejor. Bueno. Tenemos que hacer dos cuestiones estas de la de Yesca. ¿Qué carajo, boludo? ¡Qué desastre! Cancelate todo esto y después ahí ponételos después de cola. Bien. Y voy a restablecer... Bueno, en realidad guardar todos los minerales y cosas que tenemos. Se ve que había dejado prendido el reciclador de masa y se cortó la luz en algún momento porque esto me queda apagado. Así que lo que voy a hacer, voy a ponerle para que generen electricidad estas cuestiones. Con 10 de combustible cada uno. Dale querido. Lo tenemos todo el día. Ese hierro lo necesito. Y para las fogatas necesito prender. Tengo la Yesca ya. Bien. Prendete vos. Y vos la Yesca... ¡Ah! Tengo que hacer el encendedor para este. ¡Mierda! Encendedor es un palo, Yesca y combustible. Palo no tengo. Voy a tener que hacer uno. Vení por acá. Palo. Fibra y combustible. Rapidito, loco. ¡Ay, mierda! ¿Cuánto demorás en hacer todo eso? Cancelate. Dale. Hacete rápido. Y pongo 5 tablas más. ¡Dale, querido! No, en realidad esto cancelalo porque te vas a hacer el encendedor. Qué pelotudo, bárbaro, boludo. 5. Ahí, bien. Rapidito, rapidito. ¿Qué carajo vos? Se me apagó la fogata. Si me decís, me fui a radiar todavía. No fui a radiar. Demoró. O sea, no demoramos tanto en vendida de la base. Se ve que bueno, se apagó. Una cagada. Y la vamos a hacer. Tengo que mirar la gallina y los huertos. Cómo es que están. Capaz que ya están todos sin fertilizantes, sin nada. Así que vamos a tener que... Y también la gallina. De darle de comer y... ¡WTF, boludo! ¡Lol! Ya sacamos una plantación nueva de tomate. ¡Qué carancho, boludo! En el episodio pasado íbamos a farmear una plantación entera. Y ahora otra más. ¡Oh, qué demás! 5 semillas. 2 más. Una y dos. Muy bien. Uy, boludo, mirá eso. 3 botellas. Mucho fertilizante y que vaya subiendo. Y voy a mirar los churrascos que no quiero que se me prendan fuego. Bien. Cometelos todos. Y este todavía no salió. Dale, querido. No te me prendas fuego, por favor. Y tomate agua. ¡Pah, boludo! La hidratación del personaje está en el horno. No lo fuimos por tanto tiempo. ¡Qué carancho! No sé por qué carajo bajó tanto las condiciones. Pero bueno. Ahí salió el churrasco. Comete un tomate. Vamos a... Bueno. Tengo que purificar agua para ponerla... Para darle a las gallinas y toda la bola. Porque no tengo. Y sigue el cerdo acá rompiendo la bola. Cerdo, chancho, jabalí. Todo lo mismo. Sigue campeando acá. No sé qué onda. En el episodio pasado no les miento. En todo el episodio, loco. Estuvo un cerdo de estos. Jabalí, chancho, dinosaurio. Rondando acá en la base. Y no se iba. Y en este episodio ya me voy a venir. Que también va a estar rompiendo las pelotas acá. Bueno, purificamos agua porque no tenemos nada. Las gallinas abajo están 50% de hidratación. Y ya les di de comer para que topeen lo que es este... ¿Cómo se llama? Para lo que topeen comida. Esto lo voy a guardar acá. Y vamos a tener que empezar a prepararnos. El día siguiente seguro quiero salir a radear combustible. Uy, solo eso me queda combustible. Estamos un poco en el horno, boludo. Estamos un poquito en el horno. Pero no importa. Para, sí, fertilizante metí todo acá. Topeamos con mierda de gallina. Acá también. No me dio para topear, pero no importa. Porque son dos plantas nada más. Ah, acá se me apagó la luz, mirá. Ven, prendela de vuelta. Y lo que es generación de electricidad. Me parece que con el panel funcionando al máximo de potencia posible. Que da con 0.08. Ya cubre lo que es la luz esta que consume 0.05. Y ahí ya empezamos a generar lo que es en la base. La turbina de por sí. Y sumando lo que da el panel. Ya empezamos a tener un positivo, como quien dice. Bueno, próximo día, como les digo. Se va a venir un raideo. Próximo día in-game, ¿no? Vamos a guardar el cofre. Vamos a guardar esto. Ah, tengo que hacer la... ¿Cómo se llama? La granada. Voy a hacer la granada. Preciso. Hierro, las piezas estas y cobre. Esto, hierro y cobre. Venga, querido. Venga, hacemos una granadita. Ahí ya la tenemos. Ya me quedé sin cobre de vuelta. Qué poronga. Qué desastre. No voy a poner a quemar otros minerales. Porque, loco, la electricidad está bajando demasiado rápido, loco. Demasiado. Pero no importa. Después tenemos que setearnos lo que es el arma. En lo que es el arco. El arco y las flechas y todo eso lo voy a dejar adentro del cofre. O sea, el cofre que crafteamos para poner adentro de la plataforma. La venda. ¿Dónde me meto la venda? Me parece que la venda me la voy a poner acá. No me voy a dar cuenta ni cómo carajo seleccionarla. Pero no importa. El pico lo voy a mantener ahí roto. Este va a ser uno que vamos a romper cuando empecemos a pegarla en la puerta. ¿Qué más? Las balas de escopeta que tenemos que hacer. Las de magnum y las de pistola. Las de escopeta me voy a hacer tres capas. ¿Qué necesitamos? Bala de escopeta necesitamos esto. A ver si puedo hacer tres. Vamos a hacer cuatro. Cuatro. Ya me queda una para poder recargar. Y tengo dos adentro de la escopeta. Así que tranquilo nosotros. Ya me quedé sin pieza de esta de vuelta. Ah, espero que este raideo salga positivo, loco. Porque no puede ser, loco. En el raideo, el último que llevamos a hacer en la serie fue un fail tremendo. Pero este me tengo buena fe. Me tengo buena fe porque esa base es de madera. Y deben haber como muchos cuatro hunters. Ahora, si esos hunters todos tienen casco. Estamos un poco en el horno porque ahora vamos a demorar en matarlo, como quien dice. A esperar el día siguiente. Que el día siguiente se viene quilombo. ¡Se viene quilombo, loco! ¡Se viene quilombo! En este ratito que estoy esperando que amanezca. Lo que estoy haciendo es terminando de craftear lo necesario para poder ugradear el de tier 2 a tier 3. La remera. Necesitamos cinco telas de las elaboradas. Hierro y un tendón. O sea, una cuerda hecha con tendones. Una boludez. Tenemos todo para hacerlo, boludo. ¿Por qué no lo hice antes? No, no sé. No tengo ni idea. Y aparte la remera se está por romper. Así que más vale craftearlo el tier 3 para no tener que gastar en reparar esta que no vale la pena. Así que bien. Vamos a quedar todo vestido de negro. ¿Pantalones negros? ¿Remera negra? Todos contentos. Falta poquito, falta poquito para salir a redear. Me falta agarrar el hierro. Dale, boludo. Agarrate el hierro acá. ¿Dónde estás? Uy, no sé si me alcanza. No me alcanza el hierro. ¡Qué ironía, vos! Tengo hierro de acá a la luna. ¿Esto es hierro? Mineral de hierro. Partilo a la mitad. Vamos a... Uy, boludo. La cantidad de hierro que tengo. No sé. Voy a esperar que se termine el craftear. Voy a hacer el tier 3 de esta remera para llevármelo para redear. Ya un poquito más de protección. Nunca está de más. Y bueno. No sé cuánto falta para que venga el próximo día. Estamos en la mitad de la noche. Estamos ahí. Estoy desesperado, loco. Quiero que amanezca ya. Esto está generando cero. Tendría que estar generando cero. Sí, evidentemente. Y lo que es la turbina... Nada. Ninguna de las dos cosas está generando electricidad. Lo único que está generando son los generadores porque están prendidos. Vamos a apagarlo. En realidad estoy consumiendo el combustible al pedo, boludo. Muy bien. Voy a esperar que se termine de craftear un poco de hierro. Voy a hacerme el tier 3 de esto. Y ya está. Tenemos todo, loco. Tenemos todo. Este algodón lo habíamos conseguido en el episodio pasado. Farmeando las plantas de algodón que habíamos tenido arriba. Tenemos dos plantas más que están por salir. Y ya se viene, se viene el amanecer. ¡Se viene el amanecer, loco! Y allá está el chancho. No sé si aquel es el chancho. Qué pesado. No, eso es un oso. No sé dónde se metió el chancho camper que estaba acá rompiendo la bola. Voy a esperar un ratito a ver que se termine de hacer un poquito de hierro. Y nos vamos. Nos vamos a radiar, loco. Bueno, esto está demorando bastante. Está demorando bastante. Está amaneciendo. Quiero aprovechar la luz de la mañana para poder setear lo que es la base... Las plataformas para poder radiar. Necesitamos 16 pedazos de hierro para poder hacer esta remera. Está demorando bastante. Recién va 8. Así que, querido, lamento. Pero va a quedar para la próxima. ¡Vámonos rápido para aquella zona que se viene con Tuti! Se viene con Tuti un raideo nuevo en este episodio. Gallina, no te voy a ni farbear. No me voy a ni quemar la cabeza. Voy a agarrar las cosas que estén por acá. Y me voy a ir a la plataforma ahora para poner las cosas que tenemos crafteadas. Llegamos. A ver qué pasa. Espero que no me vean de acá, boludo. No me vean, no me vean que no estoy acá. Hagan de cuenta que no vine, boludo. Plataforma. Ah, la mierda que se buvió. Dale. Seteate. Bien. Ponete la cuestión esta. Vamos a girarla. Y ahora sí me siento un poquito más protegido acá. Dale, boludo. Ahí. Bien. Esta está tocada. Apenitas tocada. Así que no es un problema. Ponete la cuestión esta más o menos por acá para que no me moleste. Voy a dejarla que atraviesa la pared para poder agarrarlo después del lado de atrás. Todo esto acá adentro que no lo necesitamos. Esto que lo agarré recién también. El kit médico me lo voy a poner acá. La flecha, la ganzúa y esta bola que no lo... No sé ni para qué lo traje para acá. Para pasearlo nomás. Y todo esto contentos. A ver, locos. Ralentizamos el mouse. Allá hay uno. Allá hay uno y se quedó quietito. A ver si lo puedo atacar de acá. Le pegué. Le pegué, le pegué, le pegué. ¡Guapa! ¡Gará, francotirador! ¡A la mierda! ¡No le re! ¡No seas malo, pica! ¡Ojo! Vamos con Magnum, a ver. ¿Qué te quedo? ¿Qué te quedo? ¡Ay! ¡No te puedo creer, boludo! No me dejó desangrando. ¡Ah, la mierda con la escopeta! ¡Flaco! Ahí hay uno. Flaco. ¡Ah, la mierda! Flaco. No lo maté, boludo. No lo maté. ¿No me dejaron desangrando? Sí, me dejaron desangrando. ¡Mierda! ¿De dónde me pegaron, boludo? ¡Hola! Uno menos. No me dejaron desangrando. Estaría bueno tomarme el kit, me parece. Estaría bueno tomarme el kit. No me rollen por el costado porque están en el horno. Allá, allá hay uno. ¡Flaco! Agállate. Agállate. Dale, dale, dale. Quédate que to... Quédate que to... Ese tiene casco, boludo. ¡Boludo! Mirá cómo corre. Parece un saimball. ¿Dónde va? ¡Flaco! ¿Dónde vas? Mirá la flecha. Gracias por tu flecha, loco. ¿Se fueron a la base? ¿Ese es uno? Sí, es uno, es uno. Vení. ¡Ay, mierda! Te moviste justito. ¡Uh! Veo a tres nomás. El pica está nervioso. ¡Me olvidé agarrar la granada de la mesa de trabajo! ¡Qué pelotudo bárbaro! ¡Me olvidé agarrar la granada! Ahora me acordé. ¡Qué imbécil bárbaro! Escuchaba pasitos y son mis pasos, boludo. ¿Cómo le erramos dos tiros, boludo? Ahí. Una de rifle y una de magnum. ¡Qué pelotudo bárbaro! Cuando se corre el boludo este para acá, para el costado. ¡Ah! ¡Dale, loco! Y aquel que se queda bugeado ahí arriba. Es un problema, ese loco. Porque después para atacarlo de lejos tengo que estar atrás de esta montaña. ¿Dónde se metió el pelotudo este? No lo veo. Estaba ahí perfecto para atacarlo, pero no lo veo ahora. Me voy a tener que salir de acá porque no lo veo. El tipo debe estar atrás de esta piedra o algo. Ese loco tiene un casco. Creo que lo llegamos a tocar una vez. No me acuerdo, boludo. Vamos con la magnum. Tengo que tener cuidado con el francotirador de allá arriba. Porque ese seguro que tiene rifle. Uy, allá está. Claro, está en la cascada, boludo. ¿Cómo querés que te vea ahí vos, sorete? De acá no le pego ni en pedo. ¡Flaco! ¡Vení para acá, loco! Estoy a... Bueno, me está subiendo la vida. Me olvidé completamente de agarrar la granada de la mesa de trabajo. La crafteamos y la dejé allá. Soy un boludo bárbaro. No me quiero regalar. Porque si me llegan a agarrar así, distraído. Construimos esto al pedo, boludo. ¿Dónde están? Reletiza el mouse, pica, por favor. Allá está. Allá está, allá está, allá está. Flaco, quedate quietito. ¡Le pegué nomás! ¡Le pegué! ¡Mierda! ¡Olé! ¡Vos! Tres tiros y no me pegaste. Sorete, vení para acá, vení para acá. ¿Dónde está? ¡Está recargando! ¡Aprovechá para recargar! ¿Dónde está? Ah, ya está, en el piso. Allá adelante. Mirá cómo dispara el sorete, vos. Ojo con la bala. ¡Vení, dale vos! Quieto, quieto, quieto. ¡Ay, no! ¡Pica! ¿Viene? ¡Pará! ¡Con granada me tira el otro! Está ahí atrás, boludo. No le quiero disparar. ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Carajo! ¡Vamos arriba! Dos menos. Queda el tercero. ¡Uy, boludo! ¿Qué pasa, loco? Quédate quieto. Allá, allá. ¡Qué rico headshot, boludo! ¡Qué rico headshot que le metimos! No tenía casco ese, seguro. ¿Acá hay una mochila? No, no, no. Acá hay una mochila. Acá murió uno. ¿Dónde está tu mochila, sorete? Pará, sacate el arma esta. Dale, dale. Bien. Una bala de escopeta. Acá está la otra mochila del otro. Bien. Una bala de rifle. Me gusta. Tengo que apagar la fogata. Tengo que apagar la fogata. Quiero confiar de que no queda nadie más. Quiero confiar, boludo. Apágala, apágala, apágala. Muy bien. Tengo que ir a buscar la granada. Rápido a la base. Mirá, allá hay un rifle, un cofre militar. Rápido a la base a buscar la granada. Creo que me tomé la venda sin querer. El kit de curación. Me parece que me lo consumí sin querer. Porque no lo tengo en lo que es el inventario. Sí. Para mí que me lo tomé sin querer. Tengo la full la vida. No es una casualidad, me parece. Bueno. Tenemos la granada. Qué boludo, barro. Cómo volví a agarrarla. Granadita. Divina. La hermosa. Y es de madera la base del orto esta. Qué rico headshot que se comió el de ahí arriba. Qué disparate. A ver, flaquito. Que no te me vayas a caer, por favor. No te me vayas a caer. Dale, 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 dale. ¡Vos viste el culo! ¡Bueno! ¡Vamos arriba! ¡Boludo! Mirá la vida que le dejé. Qué demás, loco. Qué demás. Al fin, vos. Bueno, con dos granadas rompemos totalmente una puerta de madera. Pero bueno. Ahora con los picos. Terminamos de romperla. El problema sería si acá adentro respawnean más de un zombie. De un zombie. De un hunter, digo. Eso va a ser un tema. Lo que tengo que tener cuidado también es que pensé que era un cofre. Y es una Clermore. Estos soretes tienen sentiado una Clermore ahí afuera. Boludo, pensé que era un cofre. Me fui corriendo derecho y estuve a medio metro de que me la coma. Entero. ¡Oh! Ese terminó de desactivar el purificador de minerales. ¿Qué onda? ¡Ay, mierda! La re. Bueno. A ver qué pasa. Ralentizamos el mouse. Me agacho. No, no, boludo. Primero tenés que romper la puerta. Ahí. ¿Me respawneó? No. ¡No respawneó a nadie! La mochila del flaco de arriba. Ay, ¿qué es eso? ¡Oh! Era un ciervo. Me cagué todo. Pensé que estaba viendo gente de afuera. ¡Pará, hermano! Me cagué todo. Bueno, por las dudas la magnum en la mano. Esto. ¡What the fuck, boludo! Venga, venga. Todo para el bolsillo. Vamos. Y... ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué tenés acá adentro? Te apago la fogata. Te saco la carne. Dame combustible. No tenés nada de combustible. Esto ya lo miré. Los acumuladores. ¡Vos, hermano! No tienen nada. No tienen nada. A ver qué tienen. ¡Vamos, carajo! ¡Mucha cosa! ¡Pegamento! ¡Qué bien que viene, loco! ¡Qué bien! ¡Y una granada! ¡Vamos, carajo! Por lo menos una granada. Y esto debe ser para huradear alguna que otra cosa en las bases. Son plataformas. Agarrá todo, pica, y andate a la mierda de acá. Y mirálo tranquilo después en la base. Esto. Bueno. Esta base yo calculo que no se va a seguir desarrollando. Porque en realidad le voy a gastar el combustible. ¡Qué mal es el combustible! ¡Ah, mirá! Acá me había olvidado de entrar. ¿Qué tal hago? El combustible que tienen generado ellos. Los acumuladores. Bueno, esta base, como les digo, no... Bueno, acá arriba no creo que haya nada. Tiene como un espacio. ¡Ah, está, está, está! No tienen nada. Pará, 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 pará. Ahí viene ese espacio y arriba. Un cofre oculto o algo. No. Negativo. Y lo que son los paneles solares arriba. A ver, pará. Vamos a hacer un poco de parkour. ¿Puedo subir? No, no me deja. ¡No, no, no! ¡Ay, pensé que me estaba cayendo, boludo! Parate arriba. Paneles solares. ¿No los puedo tocar? Ahí. ¡Wow! No los tiene con los subredes de eficiencia eléctrica. Así que está. Que se manejen. Bueno, y esa Claymore la voy a dejar quietita ahí. Porque no quiero problemas, loco. Le voy a dejar la luz prendida para que consuma electricidad mientras genera también electricidad el generador. Y muy bien. Un nuevo raideo que por lo menos hoy salió positivo. No sacamos tanta cosa pro. Pero por lo menos sacamos algo. Así que yo contento. Esto no se lo puedo romper. Así que se queda quieta. Nos vamos para la base. A guardar todo el mineral y cosas que agarramos de estos locos. Que por lo menos rescatamos la granada que gastamos. Eso está bueno. Para después poder raidiar capaz la otra base que está allá arriba. Primero tenemos que buscar un buen punto para poder atacarla. No me queda claro cómo carajo voy a hacer, sinceramente. Pero estaría bueno raidiarla en algún próximo episodio de la que está allá arriba. ¿Esta es mi gallina o es una gallina random? No tengo ni idea, boludo. ¡No! No, es una gallina random. Es una gallina random porque le acabo de tirar una flechaza y se fue corriendo. Vos, flaca. Quedate quietita ahí. Si las otras están quietitas. ¿Qué carajo, loco? ¿Qué manera de errar flecha, boludo? Tengo que matarla porque tengo una level 10 acá en la base que no... Me olvidé completamente de limpiarla. En el episodio pasado creo que llegamos a tener tres gallinas vivas. Ahí la maté. Bueno, quedó muerta. No la pude... No quedó viva para ponerla en el corral. Flaca, vení que vas a hacer un rico churrasco. Me olvidé completamente en el episodio pasado que llegamos a tener dos gallinas vivas. De cambiarla por una que estaba acá. No más, creo que por las dos. Una es level 10 y la otra es level... Esta es level... No veo una poronga. Level no veo una poronga. Level 8 o level 9. Ya podríamos cambiarla a las dos. Qué boludo, bárbaro. A ver acá el tema de la... Bueno, comida e hidrataciones también. Voy a agarrar la mierda y los huevos. Vamos a reorganizar el inventario y voy a mirar mágicamente todo lo que sacamos. Esta plataforma... Otro boquito que más tenemos. Esto es para detectar las bases ROE que hay en el área. Así que bueno, tenemos dos. Del primer raído que le hicimos es a esa base y el de hoy. Vamos a reorganizar el inventario. Ya sacamos también las plantas de algodón, loco. ¿Qué la parió? Impresionante. Impresionante la eficiencia de esas cosas. Creo que en menos de dos episodios las sacamos. Contentísimo. Comete el churrasco este. Voy a comerme otra... Bueno, máxima eficiencia en lo que es este... ¿Cómo se llama? Lo que es la salud. Voy a craftear también el tema de la... De la ropa. Porque ya ahora que sacamos hierro de lo que fue la base... Ya me alcanza y me sobra. Voy a agarrar las telas crafteadas. Que no sé dónde carajo las tengo. Acá. Y que me falta la cuerda con tendones. ¡Pronto! Venga para acá. Inclusive tenemos otra ropa más mejorada. ¡Qué viaje, boludo! Y me quedó bastante metal. De más. De más. Bueno. Vamos a tener que dejarla por acá, gente. Un episodio de raideo y un episodio que pudimos craftear por lo menos otra ropa elaborada. Ahora fuera de cámara voy a ir a buscar agua para poder purificar acá que se me agotó. Y voy a tener que... Bueno, en la gallina creo que le falta algo de comida y hidratación. Eso lo voy a hacer ahora fuera de cámara. ¡Un episodio de raideo, loco! Sacamos algo de material. Algo. No fue algo wow. Pero bueno. Podemos recuperar la granada que gastamos para romper la puerta. Recuperamos alguna que otra bala. De escopeta que no gastamos, pero recuperamos alguna. Y aparte una de rifle que habíamos gastado para disparar ahí randomicamente. Muy efectivo. El Magnum. Muy efectivo. Así que vamos a ver de tenerlo en cuenta para los próximos raideos. Usarlo, obviamente. Si les gustó el episodio de hoy, un buen like, botoncito y abajo por el raideo magistral que nos mandamos. ¡Sí! Y no lo faileamos. Cualquier comentario que me quieran hacer. Abajo que como siempre les doy una respuesta. Suscríbete a canal para no perderse un capítulo de esta serie de la serie que publicamos diariamente. Y estén atentos a las redes sociales y a la pestaña que voy a YouTube que es donde se avisa en los directos del Vika. Si no se quieren parar en los directos, atentos a las redes sociales, gente. Le mando un abrazo grande y nos vemos la próxima. Che, un saludo grande, amigo. Que pase lindo. Hasta luego. Che, un saludo grande, amigo.